¿Qué es el tema migratorio? Esa es parte de las condicionantes seguramente que va a imponer el gobierno de los Estados Unidos para los desembolsos, igualmente la lucha contra el narcotráfico, impunidad, corrupción y por otro lado la participación de México tutelando que esos recursos también sean bien utilizados porque ya el Triángulo Norte prácticamente ya no puede negociar directamente, necesita de México. ¿Qué habrá pasado para que reaccionara el gobierno estadounidense favorablemente ya que anteriormente había manifestado no tener intenciones de invertir en este programa del Triángulo Norte? Es la llegada del presidente de México, Manuel López Obrador, que ha cambiado totalmente el enfoque que él está dando a la migración y las relaciones que él quiere establecer con el gobierno de Estados Unidos en ese sentido. Ahora, don Graco, ¿qué análisis podemos hacer sobre el leistado que están esperando los hondureños y que va a dar sobre la ley Magnitsky de algunos personajes que podrían ser incorporados ahí? Bueno, desafortunadamente todavía la ley se está aplicando desde Estados Unidos. Nosotros seguimos siendo un país que no puede aplicar justicia internamente y tenemos que apoyarnos en Estados Unidos para estos resultados. Eso es lastimoso porque recordemos la cantidad de dinero que se ha invertido en temas de seguridad, en temas de transparencia, en temas de derechos humanos, en temas de fiscalía, pero definitivamente no se ven resultados porque es necesario que el gobierno de Estados Unidos sea el que tenga que actuar para que aquí se señale responsable en algunos actos que son multimillonarios en temas de corrupción. ¿Estarán temerosos aquellos que se dedicaron al narcotráfico y a la corrupción considerando que si no son extraditados van a ser señalados en esa ley Magnitsky? Seguramente y yo creo que el mensaje aquí es claro que es cuestión de tiempo. Algunos creen que pueden escapar al largo brazo de la justicia, pero en el caso de Estados Unidos yo creo que tarde o temprano se les va a señalar. ¿Eso evidencia el sistema de operación y administración de justicia nuestra, don Graco, considerando que lo que ellos han sido incapaz de hacer están dependiendo de lo que lo haga otro gobierno? Es correcto, o sea, eso nos exhibe como un país que no puede administrar su justicia y que dependemos de que otros países nos vengan a hacer justicia a nuestro país y definitivamente eso es una limitante también para obtener recursos para el desarrollo del país. ¿Y qué se puede hacer para recuperar la institucionalidad? Bueno, respetar las leyes es la única forma, respetar la ley y fortalecer la institucionalidad y en esa medida entonces vamos a recobrar credibilidad y vamos a vivir en un país más justo, más seguro para todos los hondureños. ¿Y el planteamiento de la oposición en estos temas cómo lo ve? Yo creo que ha faltado una oposición más pensando en función del país y todavía estamos atrapados en el proceso electoral que tampoco hay que decirlo, ha dado resultados estos diálogos porque ha transcurrido un año y seguimos discutiendo los mismos temas. El llamado del presidente Zelaya a la acción ya de los comandos insurreccionales, ¿considera usted que son favorables para la democracia? No, yo creo que todos tenemos derecho a protestar y debemos de hacerlo de una forma cívica, pero pensando siempre en función del costo-beneficio porque en algún momento, si bien se protesta, se está causando daño a la economía, a la imagen del país y la situación se vuelve más difícil para los menos favorecidos. Gracias por ver el video.